Estados Unidos debe responder ante la destitución de magistrados en El Salvador. Eso afirmó el martes la vicepresidenta Kamala Harris durante una ponencia virtual ante el Foro Council of the Americas. El Parlamento salvadoreño actuó por azocabar al más alto tribunal de la nación. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia saludable y una economía fuerte. En este frente, en todos los frentes, debemos responder. El nuevo Congreso salvadoreño, dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, destituyó el sábado a los cinco magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema de Justicia, acusándolos de decisiones arbitrarias y también al fiscal general Raúl Melara, por considerarlo cercano a la oposición. La decisión generó una ola de críticas a nivel internacional. Por otro lado, Harris confirmó que el próximo mes viajará a México y Guatemala en su primer desplazamiento internacional como vicepresidenta. El mandatario Joe Biden le encomendó atender la creciente llegada de migrantes del Triángulo Norte Centroamericano a la frontera entre Estados Unidos y México, enfocándose en abordar las causas de raíz del éxodo.